Ciudad de México, el Universal, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, hizo un llamado a los mexicanos para que participen en la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto. Además, pidió confianza en que se respetará la decisión que tome la gente en ese ejercicio. Te puede interesar, retrasos al empezar el último día de consulta participa, y ten confianza porque se va a respetar el voto, se va a respetar el resultado, lo que opina y decide la gente, señaló en un video que subió a sus redes sociales. «Ecciones limpias y libres, nosotros nunca hemos hecho una trampa, nunca hemos hecho un fraude electoral, es un asunto de principios», subrayó. «Aseguró que cualquiera que sea la decisión de los ciudadanos ahorrará mucho porque no habrá corrupción, se los garantizo, me canso ganso, hay nerviosismo, por eso hay nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de gobierno». «No, es cambio de régimen, vamos a cambiar al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, ese es el gran aporte y el gran legado que vamos a dejar», López Obrador bromeó con la imagen de la Catrina, una artesanía que le regalaron en Michoacán, al señalar que los camajanes, los fifís no les gusta la consulta, pero que a la Catrina sí. «No, no, 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 no»,